Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Acuario. Y antes de comenzar con tu horóscopo signo de Acuario, yo te quiero pedir un gran favor. Que en el momento en el que tú puedas y lo deseas, cierres tus ojos y te pongas en paz contigo mismo, contigo misma. Y me ayudes a levantar una plegaria para todas aquellas personas que han vivido en carne propia la devastación y la fuerza de la naturaleza. Que si es posible, haya en sus mentes comprensión y paz. Comprensión para los que vemos cómo suceden estas situaciones. Que si también te nace pedirle a la naturaleza que calme su fuerza. Y si te es posible en algún lugar en donde tú vivas, hay algún centro de acopio o tienes la posibilidad de apoyar con algo material o económico, lo hagas. No importa en donde te encuentres, la energía de lanza de luz yo sé que llega hasta el último punto del mundo. Y con la ayuda de todos ustedes nos podemos mantener en paz y en oración. Y como hermanos que somos unidos. Para poder ayudar a quien lo necesita. A veces no contamos con los recursos materiales o económicos. Pero la oración, la oración mueve montañas. La oración sana. La oración calma. Y eso es lo que te pido. Que te unas junto con todos nosotros en la oración. Para todas aquellas personas que le están pasando mal. Vamos a comenzar con tu horóscopo para esta semana. En el aspecto general te dice el universo que ya no postergues tu felicidad. En el lugar en donde te encuentras ya no te sientes cómodo, cómoda o a gusto. Pero te ha llegado una luz, te ha llegado una idea que te quiere llevar hacia otro lugar. Pero tú tienes miedo de que no sea lo adecuado o lo indicado. Tienes dudas. Aquí te confirma el universo que esa idea, esa intención que ha llegado a ti de moverte del lugar es la correcta. Hazlo. Ya no postergues tu felicidad porque tu felicidad está en ese lugar. En el dinero, trabajo, se estén integrando las cosas. Trata de integrar tu tiempo para que te rinda. Trata de administrar mejor tu dinero para que las cosas se puedan ir integrando. Y trata de que haya un poco de control en cómo te conduces en el trabajo. Ten cuidado ahí con los chismes. Ten cuidado ahí un poco con los chismes. Ya sea chismes que tú puedas hacer o chismes que puedan hacer a tu alrededor. No hagas caso. Mantente en oración firme y confiado. Estás siendo confiada de que lo que estás haciendo es lo correcto. En el amor viene una transformación. Las cosas se están transformando en tu corazón. Estás siendo una mejor persona. No quiere decir que antes eras una mala persona. No, pero hoy. Hoy estás cambiando. Hoy tienes amor para ti que eso es lo más importante. Hoy tú te amas, tú te quieres y tú te respetas. Y esto ya lo puedes compartir con los demás. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que tienes el apoyo de toda la hueste celestial. Todos los ángeles están contigo. Y pues aquí está también lo que yo te había sugerido o había pedido de favor. Que los ángeles protejan al mundo. Este es el mensaje de los ángeles. Los ángeles están con todos nosotros. Principalmente, bueno, pues también contigo Acuario, que este es tu signo y es tu tirada. Los ángeles te cuidan, te protegen a ti y a los tuyos. Para esta semana tu mensaje de vida es Haz siempre lo máximo que puedas. Actúa sin esperar recompensa. Hazlo porque tú quieres. Hazlo porque a ti te gusta. Porque a ti te nace. No esperes nada porque cuando alguien espera Lo único que llega es la desilusión y la frustración. Porque no recibimos lo que esperábamos. Entonces hazlo sin esperar nada. Haz lo máximo y actúa porque lo deseas. No porque esperas una recompensa. Cuando actúas sin esperar ninguna recompensa. Disfrutas con cada acto. Y puedes llegar a recibir más recompensas de las que imaginabas. Esta frase yo te invito a que la pongas en un lugar visible. Para que todos los días la repitas. Y la repitas hasta que se haga parte de tu vida a lo largo de esta semana Acuario. Te voy a dar tus puntos de la suerte para esta semana. Tu día es el jueves. Tu número es el 8. Tu hora de la suerte es a las 4 de la tarde. Y tu color es el rosa y el azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este horóscopo semanal signo de Acuario. Gracias por estar suscrito o suscrita a mi canal. Yo te invito a que lo compartas para que cada día podamos ser más y más personas en la energía de Lanza de Luz. Lo comentes y si aún no estás suscrito, suscrita y estás viendo el video, suscríbete. Te llevarás grandes sorpresas cada semana. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!